Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor El oscuro al p***o le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malbata Y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more You what? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Te gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola Bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Baila como este hombre te da enamorar Te veo sola Bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Baila como este hombre te da enamorar Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que me adelantamos el proceso Después de enamorar, después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que me adelantamos el proceso Después de enamorar, después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malvata Ya no miraste encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malvata Mírate malvata Y ahora no sales de encima de mí Te tomas pa' que te enamoré Mírate malvata Mírate malvata Te tomas pa' que te enamoré Mírate malvata Te tomas pa' que te enamoré Mírate malvata Oye, esta es la fórmula, vive. R-Rome, urba, la fórmula, directamente desde la isla de entretenimiento. Chotty Boy, here right now.